Se reunieron los presidentes directivos municipales del Partido Revolucionario Institucional PRI de los nueve municipios que integran el Distrito 27, con Cabeza Arenco Xolacaque, Veracruz, con el delegado del Comité Directivo Estatal del Distrito, Julán Montoya Zamudio, el cual menciona el motivo de la reunión, teniendo como objetivo preparar la Asamblea de Delegados, en donde estarán seleccionados 45 para poder elegir el diputado que sea el candidato por este partido, la cual se llevará a cabo este próximo 5 de abril. Bueno, hoy se reunieron los presidentes de los comités municipales de los nueve municipios que integran el Distrito 27 para poner el citatorio para la Asamblea Territorial que se va a llevar a cabo el próximo viernes, donde se van a insacular 45 delegados para participar en la convención distrital, donde vamos a elegir ya a nuestro candidato a diputado por este distrito. Asimismo, también hace unos momentos, con presencia del coordinador regional electoral, el profesor Juan Ignacio, se pegó lo que sería ya la convocatoria del proceso interno de postulación de candidatos a diputados locales, que fue colocada ya también, fue certificada por el notario Pablo Martín Cruz, y cumpliendo con la normatividad del proceso en base a la convocatoria misma que fue emitida el 26 de este mes. Cabe resaltar que el delegado mencionó que aún no se tienen los candidatos por respeto a los tiempos, ya que cumplan con los requisitos que la convocatoria, que salió hace unas semanas, donde ya se tienen registrados algunos aspirantes, pero será el 15 de abril que se define al candidato a la diputación local por el PRI. No, el registro es el sábado, el sábado en la sede del Comité Directivo Estatal, ahí es el registro de aspirantes. El día 15 es la convención de delegados, donde los delegados van a elegir, en base al dictamen que emita la Comisión Estatal de Procesos Internos, de quienes se hayan registrado, y una vez que la Comisión Estatal emita el dictamen de quién cumplió con todos los requisitos, en la convención se va a ratificar, en la convención de delegados que se va a llevar el día 15 de este mes en Salón Los Faisanes, ahí tendremos la convención de delegados. Hasta que se registre, hasta que se registre, que sería el sábado, ante el Comité Directivo Estatal, tendríamos ya, ya sabríamos quiénes son los aspirantes que se están registrando. Por otro lado, te digo, bueno, sabemos que quienes tienen aspiración, hasta ahorita lo que sabemos, pero no te lo puedo dar como un hecho, es la doctora, claro, la doctora Gladys Merlin Castro, ¿no? Pero hasta en tanto no haya el registro, bueno, a lo mejor surge alguien más, o en su defecto, hasta que el dictamen de la Comisión Estatal de Procesos Internos nos ratifique quiénes son los candidatos y quiénes cumplieron con la normatividad en cuanto a la documentación que se está pidiendo.